colonias como la colonia de Revolución del Sur, que sigue sin agua, que sigue sin luz. Apenas hoy una brigada del gobierno fue a llevar despensas. Fue en ese lugar donde se desgajó el cerro y toneladas de lodo y piedra sepultaron varias casas. Una de ellas la de la familia Jiménez, donde sus seis integrantes murieron. Y la otra, al lado, una panadería donde tres personas murieron, entre ellas el dueño, cuyo cuerpo sigue sepultado. Estuvo destruido, quedaron enterrados, donde se vino el cerro, de este lado y de este lado. Aquí quedaron, aquí los sacaron y a sus animalitos también. Así quedó la casa de la familia Ramírez, donde seis de sus integrantes murieron sepultados bajo toneladas de tierra y piedras durante el paso del huracán Otis, que desgajó el cerro. Entre ellos, las menores Sofía Yamilet y su hermana Kimberly, que fueron despedidas con una carta. Mi niña Sofía, yo te amo. Tú no merecías esto. Yo te decía que te iba a cuidar. Perdón, mi niña, no pude. Los momentos nunca los voy a olvidar. Yo te amo, mi niña. Demasiado. Tanto te gustaban las estrellas que hasta te convertiste en una. Te voy a extrañar. Junto a las niñas encontraron los cuerpos de su madre Araceli Ramírez Jiménez, su abuela Gloria Jiménez González, su tía Elizabeth Jiménez y su hermano Israel Ramírez. En ese lugar fue colocado un altar con seis cruces, flores, veladoras y juguetes. Ante la falta de ayuda de las autoridades, los vecinos de la Colonia Revolución del Sur, en Acapulco, Guerrero, rescataron los cuerpos la mañana del 25 de octubre. No hubo la funeraria disponible. Hasta el siguiente día ya los vinieron a arreglar, los llevaron a enterrar. Ya estamos hablando de un tercer día en una camioneta de reglas. A unos metros hubo otra tragedia. El mismo alud de tierra mató a Cipriana Santos, su hijo Francisco y el trabajador de ambos, Williams. Cuando hacían pan, los restos de la mujer y de Williams fueron rescatados la mañana del 25, pero no así el de Francisco, que continúa desaparecido. María Elena le pidió a su hijo Williams que no fuera a trabajar a la panadería. Yo le dije, estás viendo cómo está esto, ya avisaron y no entiende, dice, pero es que la renta, jefa. Y pues no entendió y pues hágalo y se fue, pues... No te preocupes. La colonia Revolución del Sur sigue sin agua ni electricidad y apenas este martes una brigada del gobierno de Guerrero fue a llevar despensas. La búsqueda de Francisco continúa. Con imágenes de Oscar Aro e información de Magdalena Cisneros, Jorge Martínez y Javier Trujillo, para su cena a las 10, Jorge Martínez. ¡Gracias!